L.I.S.T. Espinosa la patria, manizales el mundo de los caballos está construido por dinastías. Estas son conformadas por aquellos equinos que se han destacado en las principales ferias del país y por eso, a la hora de bautizarlos, es decir, de escoger el nombre del ejemplar la tarea no. ¿Cómo? Es nada fácil, pues este debe ser sonoro, innovador y sobre todo, que represente el linaje. Pablo Trujillo Londoño, director general de la Feria Equina de Manizales y presidente de la Junta Directiva de Asdecaldas, expresó que el origen del nombre de un caballo depende del dueño, de la personalidad, de este, de los nombres de los padres del animal o del criadero del que proviene. Algunos están ligados a la fecha del nacimiento. Es normal escuchar en las exposiciones muchas navidades, pascuas, año nuevo porque nacen en fechas especiales. Otros son muy originales porque sus propietarios se esmeran mucho en darle un buen nombre a sus caballos con base en algo que les esté pasando en ese momento en su vida o en la vida de las familias, dijo. Luego, recordó que en la trocha colombiana hubo un caballo muy importante llamado Mensaje de San Esteban y sus hijos heredaron su nombre por lo que a las competencias llegaron muchas mensajeras y mensajeros. Otro caso es el de Dulce Sueño de Lusitania. Este caballo es de los más famosos e importantes reproductores en la historia del paso fino colombiano. Sus hijos al igual que Mensaje de San Esteban heredaron su nombre por lo que empezaron a aparecer Dulce María, Dulce Fascinación y hasta Melao. La vida útil o competitiva de un caballo es hasta los 10 años. No obstante, algunos alcanzan a participar hasta los 16 años, pero según Trujillo Londoño, no es normal que eso suceda. El nombre es tan importante que los mejores equinos son declarados fuera de concurso. FC es el título más anhelado para un equino en competencia porque significa que obtuvo más de 12 campeonatos en exposiciones grado A y más de 5 campeonatos grado B y 1 campeonato en las exposiciones de jinetes no profesionales en diferentes zonas del país. Trujillo Londoño añadió que después de cumplir con su etapa competitiva, tanto los machos como las hembras pasan a una vida reproductiva y al estar en ella el galardón más petecido para los caballos es de jefe de raza y el de las yeguas. El de mejor descendencia. Conozca algunos nombres de los equinos que participan en la edición 63 de la Feria Equina de Manizales Exposición Grado. ¿A qué culmina hoy? 1. Nombre, dulce paz de noche criadero, la pirámide, Antioquia, modalidad paso fino descripción, según César Augusto Londoño, palafrenero, esta yegua. Es hija de campeones y es la cuarta vez que participa en ferias equinas. 2. Nombre, danzarina de renacer de la graciosa criadero, a la graciosa. 3. De Roldanillo, Valle del Cauca, modalidad, trote y galope descripción, José Luis Mejía Villanueva es el montador de esta potranca. Según él, está en proceso de adiestramiento y ha participado tres veces en competencias equinas. Es hija de varón de jazmín, FC, y de electrónica del rancho. En la feria, de Roldanillo Grado B quedó de mejor potranca en proceso. En la feria nacional ocupó el tercer puesto y en la feria de Puerto Boyacá, quedó en segundo lugar. 3. Nombre, belleza picante criadero, San Alberto, de Tenjo, Cundinamarca, modalidad, trote y galope descripción, su montador, Alberto Ballesteros, indicó que, esta yegua es nueva y está comenzado a realizar sus primeras participaciones. Es hija de cónsul de Gran Dinastía, FC, y nieta de Maracanazo. 4. Nombre, Martini de Ginebra, criadero, Ginebra, de Cota, Cundinamarca, modalidad, paso fino colombiano descripción, Víctor Hugo García, su palafrenero, expresó que este potro en proceso. Ha participado en tres competencias. Es nieto de Dulce Sueño de Lusitania y Ministerio de Ginebra, ambos caballos son reproductores del criadero Ginebra. 5. Nombre, faraona. De la pampa criadero, pesebreras Canaán, Rozo, Valle del Cauca, modalidad, trocha y galope descripción, Juan Carlos Arias es su jinete. Según él, es tapotranca. En proceso de adiestramiento ha participado en tres oportunidades. Es hija de Aaron del Jazmín, campeón, FC. De la pampa criadero, pesebreras Canaán, Rozo, Valle del Cauca,